Y el Deportivo Géminis se coronó campeón absoluto de la Liga Nacional de Vole y Mariano. Un partidazo que se jugó el último viernes en el Coliseo Niño-Héroe Manuel y Amira Flores. Y ganaron un intenso partido a la Universidad San Martín. Y que además marcó, entre otras cosas, por ejemplo, el retiro de Sara Joya, que ya le dice adiós al Vole. Sara Joya es una jugadora bastante alta, considerable para una selección. De mucha experiencia, que puso su granito de arena para que, pues, el Géminis se consagrara campeón. Pero... Un esfuerzo conjunto entre las juveniles como Carla Rueda, Grecia Rada, que llegaba el segundo tiempo, me parece, por un problema técnico. Vamos a escuchar la crónica que nos dice Juan Pablo Olivares sobre la final del Vole y Bol de la División Nacional. Deportivo Géminis se proclamó campeón de la Liga Nacional de Vole y Bol. Luego de vencer por tres sets a uno a la Universidad San Martín en un vibrante partido. El escenario de esta gran final fue el Coliseo Manuel Bonilla, que lució un magnífico marco de asistentes donde las hinchadas alentaban a su equipo sin cesar. Los equipos salieron al campo de juego. Luego del saludo y las indicaciones finales de los entrenadores, se iniciaba la gran fiesta del Vole y Bol nacional. El encuentro desde el inicio se mostró muy luchado y cada punto se disputaba al máximo, llevándose el primer set la Universidad San Martín por 25 a 20. Ya en el segundo set, Géminis empezó a demostrar el porqué fue el más regular de la fase clasificatoria, teniendo a Patti Soto y Sara Joya como las piezas fundamentales para ganar el segundo set por 27-25. Perder este parcial fue un duro golpe anímico para las Santas, el cual no pudieron superarlo perdiendo el tercer parcial por 25 a 20. Ya en el cuarto set, la balanza era favorable para el Géminis. A pesar del inconveniente que tuvieron con Grecia Rada, las dirigidas por Enrique Briceño sacaron a relucir su experiencia y juego en equipo, venciendo el cuarto y definitivo set por un contundente 25-14, el cual les daba el título una vez más de la Liga Nacional de Vole y Bol. Lo único que la preocupación era que Grecia no llegaba y finalmente llegó en el segundo set. Perdimos el primero, pero supimos reaccionar en el segundo. Si no estábamos completos posiblemente el equipo de la San Martín se nos venía encima, ese fue mi primer pensamiento, pero por eso miraba cada rato a la puerta a ver si ingresaba, pero felizmente llegó, el equipo supo reaccionar en el segundo set y bueno, tercero y cuarto ya fue historia. ¿Qué es lo que pasó con Grecia, profesor? Bueno, se equivocó de polo, en el entrenamiento de ayer Sara le había dicho que la capitana había ordenado que vengamos con el azul y ella trajo el blanco, así que no podía jugar y quisieron prestarle una camiseta, pero el reglamento dice específicamente que tiene que jugar con su número, así que... Cosas que pasan para la anécdota y para la historia, ¿no? Bueno, no tanto anécdota, porque es una falta disciplinaria. Ellas saben que tienen que traer los dos polos y hoy día solamente ella trajo uno, pero tenía que sopesar, o la disciplina o el título, y yo dije, no, primero el título. Hemos luchado hasta el final, el trabajo que hemos hecho durante todo el año y el sacrificio se ha visto reflejado el día de hoy. ¿Por qué ganó hoy día Géminis? Yo creo que por jugar más conjunto, más unión y en compañerismo, ¿no? ¿El rival qué decir de San Martín? Un rival bastante duro, nos ha hecho pelea hasta el final, pero gracias a él nosotros hemos podido ganar y saber sacar el partido adelante. Yo creo que el partido estaba para cualquiera de los dos, era el que cometía menos errores. Y gracias a Dios tuvimos un pequeño percance con Grecia, pero pudimos sobreponernos a éste y sacar el partido adelante. ¿La experiencia pesó también este partido por parte de Géminis? Sí, imagínate, tienen muchas personas muy experimentadas que en el momento decisivo siempre están ahí, ¿no? De esta manera, el Deportivo Géminis cerró un año notable. Se mantuvo invicto hasta las semifinales y fue ante Divino Maestro quien tuvo su único traspié. Y así como en el 2009, Géminis vuelve a campeonar con toda justicia. ¡Felicitaciones campeones!